Diputada Delsa Solórzano, el intento de soborno oscilaba entre 150 a 500 dólares. Según la parlamentaria, se intenta captar a dirigencia política en todo el territorio venezolano para apropiarse de la tarjeta del partido Encuentro Ciudadano y legalizarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Veamos parte de la denuncia. Hoy tengo el honor de estar acompañada por varias de las parlamentarias que conforman la fracción de la concertación a la cual pertenezco, una fracción que ha demostrado no solamente unidad, vocación democrática y preparación, sino además compromiso con nuestra nación, con nuestros ciudadanos en Venezuela. Hoy nos acompañan además de autoridades del partido, nos acompaña la diputada Ana Salas del Estado Lara, la diputada Sandra Castillo del Estado portuguesa y la diputada María Teresa Pérez, también del Estado Lara. Esta denuncia que emitimos hoy ante los medios de comunicación social para que Venezuela y el mundo la conozcan, entre otras razones, tiene como fundamento el hecho de saber que en Venezuela, lamentablemente, no hay instituciones autónomas ni legítimas, salvo la Asamblea Nacional, que es la única que está reconocida por el mundo. Hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, hoy en Venezuela no hay ninguna autoridad judicial a la cual acudir. Así que nos queda pues la denuncia pública para con ello también acudir posteriormente a instancias internacionales. Ustedes bien saben, el país bien sabe, de la existencia de la llamada Operación Alacrán, una operación que nosotros no tenemos ninguna duda, que ha sido dirigida por el mismo Nicolás Maduro y sus cómplices en su dictadura, en sus atrapías, porque evidentemente solamente a él le conviene acabar con la legítima Asamblea Nacional, fin este que no ha cumplido y que no van a cumplir. En nuestro partido tuvimos un Alacrán, en nuestro partido tuvimos al diputado Luis Loaiza, que hoy, junto a otros miembros de la fracción CLAP, PESUV-CLAP, están contactando a dirigentes regionales de nuestras organizaciones políticas, con lo cual la Operación Alacrán es absolutamente piramidal. Empezó por la cabeza y está bajando a las regiones. El Alacrán ha llegado, pues, a las regiones a través de emisarios de estos representantes de la fracción CLAP-Alacrán y han pretendido, pues, disuadirlos para que los acompañen en sus tropelías que no pretenden más que arrebatar las tarjetas y los colores de los partidos que hacemos vida dentro de la unidad democrática. Hemos visto cómo, en primer término, fueron contra las tarjetas, la tarjeta y los colores del partido hermano Primero Justicia. Y nos hemos solidarizado con ellos porque, evidentemente, sabemos que Primero Justicia no es una sigla y unos colores y tres o cuatro traidores que tenían dentro de sus filas. Que repito, todos los teníamos. Primero Justicia es Julio Borges, Primero Justicia es Juan Requesens, cuyo juicio injusto continúa el día de hoy. Primero Justicia es Juan Pablo Guanipa, es Tomás Guanipa, es María Beatriz Martínez, es cualquiera de esos hombres y mujeres valientes que hoy hacen vida en esa querida organización política que hoy sigue levantando con hidalguía la mirada frente a una dictadura que pretende oprimirnos. Luego fueron contra el partido hermano Voluntad Popular. Voluntad Popular tampoco es el alacrán que pretendió picar a sus bases y a su dirigencia. Voluntad Popular es Leopoldo López. Voluntad Popular es Juan Guaidó. Voluntad Popular es Adriana Pichardo. Voluntad Popular son decenas de hombres y mujeres valientes y honestos que luchan con firmeza en el país para poder tener libertad y democracia. Hemos visto ayer y además, luego me voy a referir a ello, tenemos pruebas de estos hechos, como han anunciado que ahora quieren picar al partido político un nuevo tiempo. Tenemos información y pruebas de que los alacranes que tenían adentro ahora quieren ir contra esa organización política que también ha luchado con firmeza contra esta dictadura. Asimismo, otros alacranes blancos quieren arrebatar el partido Acción Democrática, que también es un partido hermano y aliado de la unidad que ha demostrado dignidad e hidalguía. Quieren ir ahora contra encuentro ciudadano. Y denunciamos formalmente que están contactando a dirigentes de nuestras regiones para decirles que tienen listo el partido ante el Consejo Nacional Electoral y que lo único que falta es que pongan los nombres de las autoridades partidistas, porque quieren sustituirme a mí en la cabeza del partido y a la dirigencia nacional que nos acompaña para darle nuestra tarjeta y nuestros colores al alacrán. Pues evidentemente los partidos políticos no son solamente colores y siglas. Los partidos políticos es su gente honesta y trabajadora que lucha por el país y que lo hace además con toda la convicción de que estamos haciendo lo correcto. De todo lo que estoy diciendo tenemos pruebas diversas, fotos, videos, grabaciones, que por proteger a nuestra gente no van a ser presentadas al público porque han sido amenazados en su vida y en su integridad física. Y sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa. Pero sin embargo anunciamos igualmente al país que todas estas pruebas estarán siendo consignadas el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas especiales de protección para nuestros dirigentes que han sido contactados y amenazados por los cómplices del dictador y que son los alacranes que quieren andar picando gente honesta por ahí. Hemos consignado parte de estas pruebas ya ante la Unión Interparlamentaria y las seguiremos consignando ante los organismos internacionales correspondientes. Quiero decir con esto también que las pruebas están a buen resguardo. No pretendan que robando un teléfono o lo que sea van a hacerse de ellas y van a hacer que desaparezcan porque repito ya han sido remitidas a instancias internacionales y a donde tienen que estar. No han logrado ni van a lograr bajo ningún respecto minar ni las bases ni la dirigencia de encuentro ciudadano que ha demostrado con claridad y con firmeza lealtad a la lucha y a la causa democrática.